Inframundo, el despertar, 27 de enero, solo en cines Ven a conocer una gran variedad de exquisitos productos ¡En la locura! A la vista y la tetera Quiero más palomitas ¿Qué? Cuando todos creían que no volverían y todo fue todo Es el sistema de entretenimiento total Con visión, 100% calidad Con resultados claros y tangibles Todo esto se logra por una razón No juega a las improvisaciones Y el resultado Salta a la vista Salta a la vista Salta a la vista Salta a la vista Salta a la vista